Hola chicos, hola familia, hola amigos, bueno, bienvenidos a una nueva emisión de este canal para estudiar matemática, física y química en familia, con amigos, con Ricardo. Bien, para hoy tenemos análisis matemático, aplicaciones de la derivada. Vamos a hallar la ecuación de la recta tangente y normal a una función cualquiera, ¿no? Pero en un punto, en x igual a 1, fíjate, la función es x cubo menos 4x y la vamos a hallar, la recta tangente y normal, en x igual a 1. Vamos a ponernos un poquito en contexto, a ver, si lo podemos recordar. Suponete que yo tengo una función cualquiera, ¿no? Vamos a dibujar una función cualquiera. Y en este punto, ves que tiene abscisa x sub 0, ¿eh? Y ordenada y sub 0, ahí está. En ese punto en particular yo quiero hallar la ecuación de la recta que sea tangente, ¿eh? Bien, esa es la recta tangente. Bien, como toda ecuación de recta, ¿eh? La ecuación de una recta es y igual a una pendiente por x más la ordenada al origen. O sea que la ecuación de una recta lleva dos constantes, ¿eh? La pendiente y la ordenada al origen. Bien, resulta que... ¿Cuál es la estrategia de solución de esta problemática? Resulta ser que la pendiente de la recta tangente a la curva, la pendiente de la recta tangente a la curva, resulta ser la derivada de la función especializada en el valor x sub 0, o sea, en este punto, ¿eh? Bien, eso es lo que sabemos. Sabemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto que queramos hallar la tangencia. Bien, entonces, tomemos la función, es x cubo menos 4x, saquémosle su derivada, f prima de x. A ver, derivemos, derivemos juntos. x cubo, ¿cuánto da? 3 x 2. Bien, menos, derivemos 4x, ¿cuánto da? 4. Esa es la derivada de la función. Ahora vamos a especializarla en el punto donde me piden que sea tangente, en 1. Eso me va a dar la pendiente, ¿verdad? La pendiente me va a dar la derivada de la función, pero en 1. Ahí está. Sería 3, vamos a canjear la 1, la x por el 1, al cuadrado menos 4. Bien. 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. 3 menos 4 me da menos 1 y acá acabamos de hallar la pendiente de nuestra recta tangente. La recta tangente tiene pendiente menos 1. La inclinación de la recta tangente es menos 1. Claro, nos falta hallar la ordenada al origen. Vos fijate que mi recta tangente, vamos a ponerle it, tiene pendiente por x, o sea, menos 1 por x, más la ordenada al origen, que me falta hallar. Pero la ordenada al origen la podés hallar con un punto. Claro, un punto que pertenezca a la recta. ¿Y qué punto va a ser ese? Mirá, a x sub 0 lo tenés, te lo dan ellos, es 1. Faltaría y sub 0 nada más. Bueno, a ver si lo hallamos. Este valor y sub 0, y sub 0, vamos a ponernos por acá, ¿quién va a ser? Va a ser la función cuando reemplacen la x por 1, cuando la especialices en 1. Quiere decir que y sub 0 va a ser 1 al cubo restado 4 por 1. Bien, ¿cuánto nos da? 1 al cubo nos da 1, menos 4 nos da menos 3. Ahí está. La ordenada del punto de tangencia es menos 3. Bien, ¿de qué me sirve esto? Quiere decir que mi recta tangente pasa por el punto 1, menos 3. Por supuesto que este era un ejemplo cualquiera, fíjate que el menos 3 me quedó arriba, pero no importa. Es solamente un ejemplo. Bien, vamos a resolverlo. ¿Qué significa que yo a mi recta tangente la obligue a pasar por ese punto? La voy a obligar a pasar por el punto 1 de x y menos 3 de y. ¿Quedó claro dónde saqué, no? 1 me lo dijeron ellos, quieren que la tangente pase por x igual a 1. Pero además, si lo reemplazo aquí, me da el valor de la ordenada. Bien, hagámoslo. A ver, fíjate, cuando x vale 1, y tiene que valer menos 3. Así obligamos a la recta a pasar por ese punto. Acá ponemos menos 3, menos 1 por x, y acá la x la voy a cambiar por quién? Por 1, ahí está, ahí estoy obligando, ven, ahí estoy obligando a la recta a pasar por 1, menos 3. Bien, menos 1 por 1 me da menos 1, lo paso sumando, me queda menos 3 sumado 1 como ordenada al origen. Menos 3 más 1 es menos 2, y ahí tenemos la ordenada al origen, menos 2. Conclusión, la recta tangente es menos 1x, ya déjenme poner menos x, el menos 1 fue simbólico para que se den cuenta que era la pendiente, menos x menos 2 es la ecuación de la recta tangente. Sencillo, la pendiente, saco la derivada y la reemplazo la x en el valor que me dan de punto de tangencia. Y después, la ordenada al origen como la calculo con el punto de tangencia, el valor de x y el valor de y. Bueno, vamos por la recta normal, ya tenemos la recta tangente que es menos x menos 2, la vamos a anotar por aquí, ya vamos a borrar este garabato, y vamos a anotar la recta tangente que nos quedó como menos x menos 2. Esta es la recta tangente. Bueno, vamos por la recta normal. A ver si nos queda claro cómo sacar la recta normal. Bueno, la recta normal... La recta normal es perpendicular a la tangente y además pasa por el punto de tangencia. Fíjate los dos datos de tiro, ¿eh? Es perpendicular a la recta tangente y pasa por el punto de tangencia. Bien. A ver, el punto de tangencia lo recordamos, ¿no? Era cuando x vale 1 y ¿cuánto vale la y? 1 restado 4, ¿no? 1 al cubo menos 4 por 1. 1 restado 4 era menos 3. Bien. Este es el punto de tangencia donde nuestra recta va a ser tangente a la función. Bien. Entonces, la recta normal es perpendicular a la tangente y pasa por el punto de tangencia. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando la multiplicación de sus pendientes da menos 1. A ver, pasado en castellano sería que si yo quiero una recta perpendicular a otra, lo que tengo que hacer es tomarle la pendiente, invertirle y cambiar el signo. De esa manera multiplicada da menos 1. ¿Correcto? Tomo la pendiente de una recta, la invierto. Suponete 1 medio, la invierto y me queda 2. Le cambio el signo y menos 2. Listo. Esa recta de pendiente menos 2 es perpendicular a la de 1 medio. Bien. Quiere decir que yo ya, para la recta normal, para la recta normal, conozco la pendiente. ¿Por qué? Porque tiene que ser la pendiente de la recta tangente, invertirle y cambiar el signo. ¿Quién era la pendiente de la recta tangente? Menos 1. Le cambiás el signo y te da más 1. Lo invertís, bueno, el 1 invertido sigue siendo 1. Así que la pendiente es 1 de la recta normal. Fíjense que como toda ecuación de recta va a ser pendiente por X más ordenada al origen. Bien. Esta es nuestra recta normal. ¿La pendiente quién es? 1. Simbólicamente la voy a poner, después lo sacamos, ¿no? ¿Qué nos falta? El valor de la ordenada al origen. ¿De dónde lo sacamos? Obligando la recta normal a pasar por este punto. O sea que cuando X vale 1, Y vale menos 3. Ponemos acá menos 3. Entonces, ponemos que X vale 1. Esto es 1 que pasa restando, me va a dar menos 4 igual a B. Y ahí me quedó mi recta normal. Y igual, YN le voy a poner de normal, quedó M por X más B. 1 de pendiente, ya no lo pongo, saben que es 1 por X, X, menos 4. Ahí quedó mi recta normal. Bien. Si les parece, si tienen un minuto, si tienen un minuto, les voy a mostrar la gráfica de la función y qué es lo que hemos calculado. Porque además, si quedó todo esto claro, quiero que vean todas las alternativas que hay para hacer una gráfica, ¿no? Porque a veces uno se rompe la cabeza haciendo la tablita de valores, qué sé yo. Por supuesto que también tenemos el GeoGebra y un montón de aplicaciones que nos permiten graficar. A ver, permitime mostrarte una alternativa de gráfica para esta función. A ver, mi función es X cubo menos 4X. Y ¿sabés qué? ¿Sabés qué le veo yo a esta función? Factor común. X está en los dos términos. Si yo saco factor común X, me quedaría así, ¿no? X cuadrado menos 4. Bien. Ya estoy viendo la función, que es mala, podría haber visto mentalmente así. Ayudame a sacarle las raíces, los valores de X que la anulan. A ver, las raíces serían X por X cuadrado menos 4 igual a 0, ¿verdad? Bien. A ver, ¿qué valores anulan a esta función? Si X vale 0, todo vale 0. Mirá acá. Para que... ¿Viste que en una multiplicación, si da 0, uno de los dos tiene que ser 0? Bueno, la primera opción era que X valga 0. La segunda opción es que X cuadrado menos 4 valga 0. Y en ese caso, ¿cuánto vale X? Un número que al cuadrado de 4. ¿Quién es el número que al cuadrado de 4? Uno es 2. Y el otro, menos 2. Ahí tenemos las tres raíces de nuestra función cúbica que nos habían dado para hallar la tangente, la normal, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver si la podemos representar gráficamente. Simple y sencilla. Acá pongo X, acá pongo Y. Bien. Fíjate. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bien. Fíjate las raíces de la función. Menos 2, por acá pasa la función. 0, por acá pasa la función. Y 2, por acá pasa la función. Por eso los tres puntos pasa la función. Ahora, son los únicos tres lugares donde la función va a cortar el eje X, porque no hay otras raíces. Lo que yo quiero ver, porque tengo, fíjate, la curva sería así, ¿no? Ponele, viene así, pasa por acá, pasa por acá. Ahora, yo no quiero saber si viene de arriba o viene de abajo, para poder hacerla. Bueno, agarremos, tomemos un valor cualquiera, qué sé yo. Dijimos 1, 2, 3, 4 tomemos, para 4. Fíjate, 4 al cuadrado, 16, menos 4 da positivo, por 4 da positivo, o sea que viene de arriba la función, porque da positiva. En su mirada o negativa viene de abajo. Bien. La función viene de arriba, en algún lugar pegará la vuelta, pasa por acá, en algún lugar pegará la vuelta, y se nos va para abajo. Ahí graficado, simple y sencillo, nuestra función. Bien. Teníamos la cuestión en menos uno. Perdón, en uno. En uno teníamos la tangente y la normal. Bueno, a ver, acá está el uno. Vieron que para uno daba menos tres esto, ¿no? Ahí está. Para uno daba menos tres. Para uno daba menos tres. Bien. Recta tangente. Recta tangente tiene pendiente negativa, así que es decreciente, y con ordenada de origen menos dos. Bien. Menos dos está acá por acá, ahí viene nuestra recta tangente. Ahí está. Con ordenada de origen menos dos y decreciente. Y perpendicular a la recta tangente viene la recta normal. También pasa por el mismo punto, ¿no? Por supuesto que mi gráfico es bastante, bastante burdo, pero porque lo hice a mano y lo hice con la intención de mostrarles una alternativa a hacer la gráfica, ¿no? Bien. Fijate cómo viene la recta normal. Ahí pasó la recta normal, que va a tener ordenada de origen menos cuatro, y va a tener una inclinación creciente, ¿eh? Uno. Y acá está el punto famoso donde ocurrió la tangencia y la normalidad en uno tres, ¿eh? Este es el punto donde se cortaron tangente y normal, problema resuelto, y espero que les haya quedado claro. Miren, amigos, Facebook, MFQ Ricardo, ahí me ubicás, me mandás la problemática que quieras que te resuelva, me la mandás por privado, como vos te guste, y las dudas que tengas y los problemas que tengas de matemática, física y química, los vas a ver reflejado en un video. Espero que tengas una linda jornada. ¡Chau, chau!